La marca coreana de Hyundai ha presentado en sociedad el nuevo Grand i10 Sedan 2018. Asimismo se hizo entrega del i20 Hatchback a la ganadora de la promoción comercial válida entre mayo y junio. Una feliz ganadora. El Grand i10 Sedan es el Sedan compacto de la marca Hyundai, digamos el Sedan de ingreso a la marca Hyundai en este tipo de vehículos. Entonces es un modelo clave porque es un modelo con un motor muy económico, pero al mismo tiempo que tiene la capacidad de llevar cómodamente sentadas a cinco personas. Con muchas innovaciones tecnológicas, el uso por ejemplo de acero altamente reforzado, que es un atributo muy importante de la marca Hyundai. Hyundai es la única marca en el mundo que tiene su propia fábrica de acero y ha logrado desarrollar ese tipo de acero que es mucho más resistente y al mismo tiempo mucho más ligero. Entonces todos estos beneficios existen en Hyundai desde el modelo de entrada en el modelo Sedan. Y definitivamente es un modelo con niveles de equipamiento completos y a precios muy accesibles para el mercado peruano. Entonces tenemos grandes expectativas de venta para este modelo en nuestro mercado. Bueno, efectivamente estamos muy contentos de poder compartir este liderazgo del mercado en este primer semestre del 2017, en el cual hemos ocupado el puesto número uno en el mercado total, que incluye vehículos de pasajeros, comerciales ligeros y comerciales pesados igualmente. Tenemos productos en prácticamente todos los segmentos del mercado. También como punto número dos yo destacaría el desarrollo de nuestra red a nivel nacional ha sido un punto que trabajamos constantemente en tener cada vez más puntos de ventas y de post-venta en todo el territorio nacional. La post-venta también para nosotros ha sido un punto clave para poder fidelizar a nuestros clientes y lograr este resultado. El objetivo de Hyundai a nivel mundial, que ha sido el propio chairman de Hyundai que ha declarado este objetivo, es de ser la marca más querida de autos en el mundo. Y para lograr esto ha desarrollado toda una mística de equipos y unos objetivos muy claros a nivel de atención al cliente. Y creo que todo esto ha sido lo que nos ha llevado a lograr este liderazgo en el Perú. Invitamos a todos los amigos de Motomundo a poder conocer este honor gran y 10 sedán en todos los showrooms de Hyundai a nivel nacional. Ya está disponible, ya lo pueden ver, lo pueden probar y definitivamente también verla para poder comprar este auto. Hemos lanzado un nuevo sistema de financiamiento que implica pagar cuotas hasta un 30% más económicas que un financiamiento normal. Es un novedoso sistema de financiamiento que permite además la posibilidad de poder renovar el auto cada dos o tres años. Los invito desde ya a poder conocer y aprobar el nuevo gran y 10 sedán.